Peter, ¿tendrías la amabilidad de leer las atrocidades que dicen en este parquín? ¿Cómo no, madame? Vamos a ver. Aquí está. Carlos Cabrera, conocido en el mundo del AMPA como el Doctor Muerte, fue detenido el día de ayer acusado de estafar a la tía Pituca. La agraviada, quien pidió mantenerse en el anonimato, se dejó llevar por sus bajos instintos. Confiada en su fogoso amante. Le entregó, bajo engaño, la suma de un millón de soles. La policía pide a las tías chiboleras y calentonas tener más cuidado a la hora de contratar los servicios de Montalbanes Cumplidores. ¡Suficiente! Bueno, madre, al menos en la nota no mencionan tu nombre. Mamá, ¿eso es lo único que te preocupa? Fernanda, tenemos una reputación que cuidar. Tu nona es la accionista mayoritaria, la constructora de la cual tú eres cogerente. Nunca te olvides de eso. Lo único que me tranquiliza es saber que ese sinvergüenza va a pagar todo el daño que me hizo. Bien hecho. El desayuno duraba una hora más, me volví a lo cápita. La familia está muy preocupada, entiéndalos. Yo lo único que entiendo es que Miguel Ignacio quiere internarme en un manicomio como del hogar. Y conociéndolo, no va a detenerse hasta conseguirlo. No es que defienda al señor Miguel Ignacio, pero debe cuidar más sus nervios. No necesito un loquero, Peter. Soy una mujer fuerte. Puedo salir airosa de este mal momento. Lo peor ya pasó. Y dudo mucho que después de esto, me pueda ocurrir algo peor. Permiso. Buenos días, hermanas. ¿En qué la puedo ayudar? ¿Queremos hablar con la señora Maldini? Gusto conocerla, señora Maldini. En este mundo tan materialista, no abundan las personas generosas y buenas como usted. Perdón, hermanas, pero no las entiendo. Ay, encima tiene la virtud de la modestia. El doctor Cabrera no se equivocó. ¿Conocen ustedes al doctor Cabrera? Claro que lo conocemos. Sin él, decenas de niños con labio leporino carecerían de atención. Perdón, hermanas, pero estamos hablando del doctor Carlos Cabrera. Del mismo doctor. Entonces, todo lo que me dijo Carlos era cierto. Nuestros niños le estarán eternamente agradecidos, señora Maldini. Gracias a ese millón de soles, nuestra clínica al fin será una realidad. Y todo gracias a usted y al doctor Cabrera. Tranquilidad, madame. Tranquilidad. Vemos que está muy emocionada. Y eso que aún no le hemos dicho lo mejor. Señor, en agradecimiento, uno de los pabellones llevará su nombre. Pabellón Francesca Maldini. Saque el auto, Peter. Vamos a la comisaría. Señor comisario, tiene que liberar de inmediato a Carlos Cabrera. ¿Cómo? ¿El doctor Muerte Libre, el gran estafador? Él es inocente, lo acabo de comprobar. Señora Francesca, los cargos que usted puso fueron realmente graves. ¿Cómo es posible que de la marcha a la mañana sea inocente? Él nunca me estafó. Fue un error. Yo le di un dinero para una obra social y él cumplió. No merece estar en esa celda. Carlos. Carlos. Perdóname. ¿Ahora? ¿Ahora me pides que te perdone? Fueron unas monjitas a la casa para agradecerme el donativo y me sentí la mujer más estúpida del mundo. No te voy a contradecir ahora, Francesca. Merezco que me odies, lo sé. Me dejé llevar por mis inseguridades y por toda mi familia que me metió ideas en la cabeza. Tu familia. Tu familia es capaz de cualquier cosa, Francesca. Sobre todo tu exesposo, que se pasaba la vida diciéndome que yo era, digo, lo de quinta, un aprovechador y no sé cuántas cosas más. Pero tú... ¿Cómo pudiste pensar eso de a mí y Francesca? Pensé que teníamos una relación estable, que había confianza. Pero me equivoqué. La batería de mi celular se murió. Yo estaba en una operación muy difícil, muy complicada, muy larga y por eso... por eso soy un vil estafador, Francesca. El único motivo por el que yo podía desconfiar de ti era por mi propia inseguridad. Claro. Porque me sentía a una anciana al lado tuyo. No podía entender que era tan afortunada de que un hombre como tú se fijara en mí sin ningún interés. y por eso tenías que llamar a la policía, ¿no? Y por eso ahora yo soy el doctor en muerte. Bruno llamó a la policía, pero yo no lo detuve. Bruno, 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 Bruno. ¿Sabes? Todavía yo no comprendo cómo este tiempo pude estar con una mujer que viviera con su exesposo. Ese esposo. ¿A qué preferiste creerle antes que a mí, Francesca? Ya no voy a desconfiar de ti, te lo prometo. Es más, voy a votar a Bruno de la casa. Haré... haré lo que sea con tal que me perdones. Lo siento mucho, Francesca. Pero yo no puedo estar con una mujer como tú. yo nunca voy a perdonar todo esto por lo que me has hecho pasar. Esto se terminó, Francesca. Te digo, товарищ haste aises me que lo generen así. en el primer curso. 倒 scientific noстра no te meto eso oonde yo le prometo, Y SHAMOS. agar. y y y y y Gracias por ver el video.